Música 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 NOOOO NO WEI Dios esto es una puta locura A Dios esto que es bro Y hace rato que no veia este Este lo metieron de nuevo O M g steven dice cece cuando yo digo diego 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 que te si no quieres que vuelva a pagar el tds me avisas para decir mierda no lo uses bro chau que te lo quito quiere ver como te lo quito guau y ese grito de gay y ese grito de guatafa ese grito de gay que me ha hecho guatafa mira este es el de stranger team dice ok ya veo uy uy mira la rata tu dice supremo viste dios y gritazo ese loco no bro omg steven dice se parece a supremo no le llevo en serio ahora si vale ah como que tiene los panelos loco no le he dado por poco eh hola buenas tardes ahí se me ponen los tradisores cerquita de los motores eh o mg steven dice yo hasta hora tarea llegando del cole o mg steven dice yo hasta hora tara llegando del cole Huntercillo, dice papi, yo aún sigo jugando al Elden Ring SRRYC Repro Pero deje venir aquí, coño, dejad de venir al puto motor de los cojones, pesados de mierda, el motor es mío, yo no le doy permiso para tocar mi motor, yo no le doy permiso para tocar mi motor Hola, basta Aaaaaah Aaaaaah Ahhh Aaaaaah ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Se metió? O sea, una ofendía brutal este, eh. Ahí viene alguien para aquí. Claro, se está yendo. Hola, buenas tardes. ¿Y qué quieres? ¿Hacen de escudo? ¡Qué grande! ¡Quieta, quieta! Voy arriba de esta. Está haciendo escudo esta. No te preocupes, no te preocupes, yo te voy a ti también. ¡Aaah! Ven, por hacerte el escudito, ¿no? ¿No querías hacerte tú el escudito? ¡Omg Steven! Dice pregunta lo que está arriba en una esquina ¿Qué es eso? Hola, buenas tardes No, no, está por aquí también Hola Hola amiga ¿Qué tal amiga? ¿Todo bien amiga? Buenas amigas Jugemos por aquí un ratito, dale Pienso que está arriba, ¿a dónde? ¡Venga acá señor policía! ¡Señor policía! ¡Venite, gracias! OMG Steven Dice a dónde hay una mona china No sé, qué mona china tío No sé qué dice el loco Debería estar el por aquí ¿No? O.M.E. Steven Dice la donde dice EP y un poco de numeros Ah, esto es para ver los FPS, bro Esto es para ver los FPS y la estadística de la PC, entiendes Y la tarjeta, etc, etc Si, tira Hola, bro O.M.E. Steven Dice algo O.M.E. Steven Dice algo O.M.E. Steven O.M.G.S.Tiven Dicen tu país priorazón Aquí pues a 7 casi a las 8 Toma mi mirada, mira Adiós Papu O.M.G.S.Tiven Dice Dedicamela Dedicada a ti, papi O.M.G.S.Tiven Dice gracias Que rito cora para ti De nada, papi Solo queda de espangetín Solo queda el pibe de espangetín No son de carajo, está la verdad De la buscada, seguro De la trampilla Yo no la he visto, eh La rampilla, así que Milo Que tan mala suerte De tener para encontrarse conmigo Ahora encuentra la rampilla Y se le viene la buena suerte Uy, está maletísimo Hola, buenas tardes Bueno, esta será Dico American Toma America Aunque está en clase Pero bueno Mirada para America Papi Let's go A tu casa Bye bye Miradas que matan Matan ¡Gracias!